Hola, soy el Magallanes y este es un instruccional para el público en general sobre la canción de Hay Ojitos de los Relámpagos del Norte. Bueno, aunque la tomé de la grabación de Intocable la canción está en A bemol. Pero bueno, les voy a enseñar el adorno que hace al principio en medio y al final de la canción que viene a ser esto. Bueno, esta es una escala, se podría llamar mixolida de Mi bemol, pero ustedes no entienden eso, no sé ni para qué dije. En fin, vamos a irnos de corrido de nota en nota, ok. Bueno, primero, se pone, esto lo vamos a dividir en cuatro pequeñas frases, ok. La primera sería D-D-3 en la segunda cuerda en el octavo traste, Mi bemol. Luego, un traste atrás, Re, repetimos otra vez Mi. Luego Fa en el décimo traste. G. Luego Sol. O sea... O sea... G. 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 En el octavo traste... G. D-9, Gm. G. O sea... G. 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 процántico. O sea, al principio Ok Ok Y aquí viene lo que es el trabuco para varios De hecho para mi fue cuando lo estaba sacando Aquí vamos Luego sigue Atrás Sol La Bajan aquí Do Suben acá Décimo traste de la segunda cuerda O sea Sol La Do Si bemol Ya vamos al principio Lento Ya de aquí Ya nomás acabamos con Do, Re, Mi Do, Re, Mi Y rematamos en Mi bemol O sea Do, Re, Mi Y rematamos en Mi bemol O sea Desde la tercera parte Todo lento iría Y acá vamos a la Todo lento iría Bueno, solamente que vamos un poco más rápido en la grabación Pero ya sea al gusto Otra vez Despacito Principio Un poco más rápido Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Porque esto es donde entra la confusión de que hagan esto Y aquí ya se les cagó el adorno todo Les encargo que enseñen más esto de aquí Para que les salga Cuiden más esto ¿Ok? Bueno Esto se repite tres veces ¿No? Al principio En intermedio Del acordeón Y En el final ¿Ok? Bueno, estoy en el despacito Y Bueno, esto es todo Espero que Que me haya dado a entender Y que esto les sirva Bueno, y ya saben que Si quieren un tutorial pues Bajo la consigna De que De que son cobrados Pero están viendo Como los trabajo Y que Que si les estoy enseñando Paso a paso Bueno, espero que también les guste Y Bueno Déjenme sus comentarios Si son buenos o chido Y si no También serán bienvenidos Bye